La última novedad que tengo relacionado al caso del accidente de tránsito, como lo habías mencionado anteriormente, el accidente donde sufrió, fue víctima fatal el señor Eladio Godoy Sarsa, quien era concubino de la señora Blanca Nilda Ramírez. Nosotros, en representación de la señora Blanca Ramírez, hemos presentado ayer un escrito de recusación en contra del agente fiscal, la doctora Noelia Soto. La razón por la cual hemos presentado fue porque hubo una pequeña discrepancia entre mi cliente y la doctora Noelia Soto. Fue una situación personal que habían pasado ellos y fue lo que ocasionó que, a través mío, para poder presentar el escrito de recusación en contra de la doctora Noelia Soto. Actualmente, dicha carpeta fiscal, ya tengo entendido que fue remitido al fiscal adjunto, quien es el inmediato superior de la doctora Noelia, y, posteriormente, para que se pueda designar un nuevo perito, perdón, un nuevo agente fiscal. Bueno, doctor, tengo entendido que tu cliente se reunió en forma privada también con la fiscal Noelia, y, sin embargo, ahí surgió la discusión entre ellas. Por ende, ustedes solicitaron esto, doctor. Sí, así mismo es. Efectivamente, mi cliente, en compañía de, no quiero dar nombre, la mamá de Kiara, el otro sonado accidente de tránsito que ocurrió, ¿verdad?, donde, lastimosamente, también fue víctima fatal, y en aquella oportunidad, una menor de edad, ¿verdad? Entonces, tengo entendido que ambas personas, tanto mi cliente como la mamá de Kiara, se acercaron a hablar en forma privada con la doctora Noelia Soto, y entonces, ahí surgió alguna discrepancia en relación a esta investigación que estaba a cargo la doctora Noelia Soto, y por esa razón, fue que hubo, hubo un descontento de parte de mi cliente, lo que ocasionó que ayer, efectivamente, presente mi escrito de recusación contra la doctora Noelia Soto. Esa es. Sí, esto ya se presentó. ¿Cuánto tiempo más demoraría la fiscalía junta en designar a un nuevo fiscal para el cárcel? Sí, tengo, como les dije anteriormente, tengo entendido de que ya fue remitido. Tengo que ir a completar algunos formularios que me hicieron saber ahora, y posteriormente, para que el fiscal al junto se tome el tiempo necesario para poder designar lo antes posible a un nuevo agente fiscal para continuar con la investigación en esta causa. Gracias por ver el video.